La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? El Banco Central oficializó ayer la suspensión de los pases pasivos a partir del 22 de julio en una medida que apunta a eliminar una de las principales fuentes de emisión monetaria endógena que persiste en el país y que venía siendo usada para esterilizar el exceso de pesos generados para financiar el déficit fiscal. Los pases pasivos van a ser reemplazados así por una nueva letra fiscal de liquidez que va a ser emitida por el Tesoro Nacional en línea con la tasa que defina el directorio del Banco Central y que podría comenzar en torno al 40% nominal anual. Estas letras, aunque emitidas por el Tesoro, van a ser transaccionadas por el propio Banco Central y solo van a poder acceder a ellas los bancos con un plazo máximo de un año pero permitiendo que los bancos informen su intención de venta anterior para manejar su liquidez diaria. Posiblemente una de las claves de esta nueva letra será que no estará sujeta al riesgo Tesoro sino al del Central ya que no van a ser computadas en el fraccionamiento crediticio de los bancos. Además, no van a pagar ingresos brutos, lo que representaría una mejora en el rendimiento que conseguían las entidades con los pases. Esto reduce las necesidades de emisión monetaria endógena aunque le suma presión al ancla fiscal del gobierno. En otras palabras, cada vez más importante sostener el superávit. Revolut, el neobanco británico fundado en el 2015 y el segundo más grande del mundo por valuación de mercado detrás de Nubank, está dando pasos firmes hacia su lanzamiento en Argentina. Hoy en Bloomberg Linea te traemos la primicia de que el Challenger Bank lanzó una búsqueda para un jefe de expansión en Argentina, el cual va a tener el objetivo de contratar a un equipo para lanzarse en el mercado local dentro del plazo de un año. Después de sus incursiones en Brasil y en México, Argentina se convierte así en el tercer país donde lanzaría Revolut, una app que ofrece compraventa de acciones y de cripto, plazo fijo y cambio de monedas que van desde el dólar y el euro hasta el dólar australiano y el real brasileño. Aunque va a enfrentarse a un mercado fintech argentino muy competitivo, con actores establecidos como Mercado Pago, Naranja X y Wallah, Revolut llegaría a la Argentina habiendo anotado en 2023 su primer año de ganancias de más de 500 millones de dólares antes de impuestos. Con una valuación que podría alcanzar próximamente los 40 mil millones de dólares y un IPO a la vista, Revolut toma pasos firmes mientras que Nubank sigue meditando si vuelve o no al país. El dólar blue saltó este jueves a 1.435 para la compra y 1.465 para la venta, alcanzando así su máximo histórico nominal por esta suba de 15 pesos en la jornada. El martes ya había subido 10 pesos y la cotización informal se acerca cada vez más al dólar tarjeta, que sigue siendo el más caro en torno a los 1.500 pesos. La brecha con el dólar oficial se situó hacia ayer en 59,1%, que es el nivel más alto desde la devaluación implementada por el gobierno de Javier Milley en diciembre. En junio, el dólar blue había subido 140 pesos o 11,4%, mientras que en mayo había aumentado 185 pesos o 17,8%. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió ayer por 0,9%, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,7% para Globant y 4 caídas de hasta 2,3% para Banco Macro. Los bonos en dólares subieron por hasta 1,3%, el dólar blue abrió en torno a los 1.465 pesos, el MEP en 1.399 y el contado con liqui en torno a los 1.420 pesos. El cierre. Y ahora Tomás Carrió contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en el mercado argentino. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá algunos de los temas que marcaron la agenda económica y política en Argentina. Se termina otra semana corta, pero repleta de novedades, que se inició con la firma del acta de mayo en Tucumán y que terminará con el dato de inflación de junio, que según adelantó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, volvería a quedar por debajo del 5%. Del pacto de mayo seguramente va a quedar la imagen de Javier Milei junto a 18 gobernadores, pero en lo que respecta a efectos concretos no puede pasarse por alto que ninguno de los 10 puntos acordados establece plazos para su aplicación. El miércoles, después del feriado, por el Día de la Independencia, se dieron a conocer los lineamientos generales de la nueva letra fiscal de liquidez que reemplazará a los pases pasivos. A través de un decreto se autorizó al Tesoro emitir unos 20 billones de pesos en estas letras por un año de plazo que solo serán transferibles y negociables entre el Banco Central y las entidades financieras. El central va a conseguir esta letra a través de un canje contra bonos que ya tienen cartera. Ayer por la mañana, un tanto, Luis Caputo dejó importantes definiciones respecto del rumbo económico en una entrevista que le concedió a Radio Mitre. Ahí el ministro de Economía dijo que el Banco Central está negociando con los bancos por los puts y adelantó que está a días de solucionarlo. Y dijo también que el hecho de que el Banco Macro haya ejecutado esos seguros de recompra por una cifra cercana al 10% del total de puts, que ascendían a unos 18,5 billones de pesos, generó conciencia de que es un tema que hay que solucionar rápido, ya que el stock equivalía a la emisión de tres bases monetarias. Recordemos, esta semana el presidente Javier Milley había señalado a los puts como uno de los tres condiciones necesarias que debían darse para eliminar el cepo cambiario. Las otras dos, el stock de pases pasivos y que la tasa de inflación y el crawling peg convergieran a niveles cercanos a cero. Pese a ello, Caputo dijo que no se puede poner una fecha a la salida del cepo porque los actores podrían especular con eso lo que sería contraproducente para el país. Y agregó que por eso la decisión es ir levantando capas gradualmente. Consultado sobre el nuevo programa que Argentina está negociando con el FMI, expresó que se iniciaron las conversaciones para alcanzar un acuerdo y consideró que es probable que implique la llegada de fondos frescos. Sin embargo, evitó brindar precisiones respecto del monto que solicitará el país al asegurar que no se llegó todavía a ese punto en la negociación. En lo que respecta al plano cambiario, Caputo reiteró que el gobierno no convalidará otro salto abrupto del tipo de cambio, sino que se buscará mejorar la competitividad vía baja de impuestos. Y del dato de inflación de junio que publicará el INDEC este viernes, adelantó que espera que dé abajo del 5% y que la inflación núcleo debería empezar con 3%. En esa línea, Caputo se mostró confiado en la trayectoria futura de la inflación y expresó que al tener controlada la emisión monetaria, todo el superávit primario es absorción de pesos. Según dijo, todos los meses el equipo económico está retirando del mercado casi un billón y medio de pesos, por lo que hasta diciembre se retirarán unos 9 billones de pesos más. En la competencia de monedas, la moneda fuerte va a ser el peso, aseguró. Además, Caputo consideró que la baja del impuesto país va a tener un impacto clarísimo en lo que es la inflación y ratificó que esa baja se dará en septiembre. La frase del día Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Victoria Villarroel sobre una votación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo 9 diputados provinciales que ingresaron por la libertad de Avanza votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más? ¿Cómo pudieron traicionar así a los argentinos que los votaron eligiendo al presidente Milley y que delegaron en ellos la oposición a Kicillof? La vicepresidenta cerró pidiendo que los diputados provinciales en cuestión devuelvan sus bancas. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea y me podés seguir en Twitter en arroba Faran Aldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.